Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy retomaremos los videos del Internet de las Cosas Explicando como funciona la plataforma de Arduino IoT Cloud Por si no sabían, Arduino tiene una plataforma para conectar todas sus placas que tengan un módulo Wi-Fi a la Internet Y estas puedan ser controladas y monitoreadas desde un dashboard Si nosotros pasamos a la página de Arduino donde viene el IoT Cloud Podemos ver una breve descripción que nos dice que podemos hacer una implementación del Internet de las Cosas En pocos pasos con una placa de ellos Y tiene algunas características como el entorno de creación Que es la plataforma que ellos tienen para hacer toda la vinculación a la placa, al Internet Hacer todo el programa y luego hacer el dashboard Los bocetos que son los sketch o la programación que se le sube a las placas La construcción de redes de sensores que es lo mismo El monitoreo de datos en tiempo real que esto es muy útil si es que necesitas tener los datos en arrojo vivo Tiene compatibilidad con Wi-Fi y Lora Lora es una comunicación para largas distancias Tiene 15 widgets únicos Y también tiene una API que podemos utilizar para otros proyectos con otras tecnologías Y está muy chido, muy chido Aquí te vienen algunos pasos Que es conectar el dispositivo, generar el sketch Y luego monitorear y ver todos los datos que nos arrojan los sensores del Arduino Ok, aquí vienen algunos dispositivos que podemos utilizar en la plataforma Porque estos tienen la capacidad de mandar datos vía Wi-Fi o por Internet Este es el Wi-Fi 1010 Que es el que tenemos Que viene con el Arduino IoT Opla Kit IoT Opla El MKR1000 El 1500 Estos son más como que tipo industriales Estos no los conozco Estos cuatro El Nano 33 IoT Que es el que vamos a utilizar en un momento Y el Portenta H7 Que es la línea de Arduino Pro Acá también faltó Que próximamente Van a poner los dispositivos de otros fabricantes Como es el ESP8266 Y tal vez el ESP32 Hasta ahorita si no tienes algún plan con ellos No puedes implementar el IoT Cloud y todo su API en una de estas placas Pero próximamente si se va a poder Ya que dimos una breve descripción de lo que es la plataforma Vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo funciona y qué puede hacer Para la práctica vamos a utilizar el Arduino Nano 33 IoT Puedes utilizar otra placa de las que se mencionó anteriormente Y si tienes un plan maker Puedes utilizar el ESP8266 Un potenciómetro de 10K Un LED de cualquier color Yo me gustan los rojitos Y su resistencia de 330 Ohms Aquí tenemos el esquemático del proyecto Como en todos los videos vamos a analizarlo rápidamente Para no tener duda al momento de hacer el circuito Como vemos es otra placa Ya no estamos utilizando el Arduino Uno Y aquí cambian los pines y el orden ¿Vale? En este caso el Arduino 33 IoT Tiene una lógica 3.3 volts No es de 5 volts Entonces vamos a sacar de un pin Que tiene los 3.3 volts Y lo vamos a conectar a la línea de alimentación de la protoboard Además el GND que tiene La parte de los componentes De este lado tenemos el potenciómetro y el LED El potenciómetro ya lo hemos hecho un montón de veces Los de las esquinas a GND y a 3.3 volts en este caso Y la de medio, la de salida Lo vamos a conectar al pin A0 Este que está aquí, el 1, 2, 3, 4 Es el A0 del nano Y del LED Vamos a conectar la misma conexión que tiene El cátodo a GND El ánodo a una resistencia de 330 Ohms Y la otra pata de la resistencia Al pin 3 digital del nano Aquí no se puede ver claro Cuáles son los pines Cuáles son los pines digitales Los analógicos Los de 3.3 Los GND Pero si nosotros nos vamos Al pin out Que nos proporciona los mismos de Arduino Aquí si podemos ver Ahora si los pines Cuáles son De que se trata Cuáles son los RX TX Algunos se pueden comportar también como digitales Los analógicos Ahora si aquí te puedes ver Este De la configuración Ya sabemos que hacer Vámonos a la instrumentación Pero antes Si no te quieres perder Ninguno de los videos De las prácticas De los proyectos De las tecnologías De software Y hardware Piquele al botón rojo Que está aquí abajo Porque todas las semanas Traemos contenido Nuevo 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 Perfecto Ya estamos aquí Vamos a cambiar un poquito el fondo Para que sea más cool Y aquí tenemos ya El Arduino Nano 33 IoT En la protoboard Nuestros componentes El LED La resistencia Y el potenciómetro Y también Unos pequeños jumpers Si podemos ver Yo ya hice Algunos puentes Acá Para conectar El GND Y los 3.3 volts Lo bueno que tiene esta placa Es que tiene Algunas muescas Aquí como blancas Que nos indica Que estos son Pines GND Y está muy chido Porque así ya no nos perdemos tanto Los demás Pues no los tienen Los tienen del otro lado Que pues no A simple vista Pues no se puede ver Ok Entonces vamos a colocar El potenciómetro aquí Ya que tengo Unos cablecitos conectados Los vamos a conectar De esta manera Ahí está Ahora con la ayuda Del diagrama Ahí está Vamos a colocar El pin de salida Del potenciómetro Que es la de en medio A la placa Entonces conectamos Y si vemos Es el pin Uno, dos, tres, cuatro Este Entonces Contamos Uno, dos Tres, cuatro Ahí está Este es el acero Del nano Ahora solo falta El LED Este es muy sencillo Solo lo conectamos Voy a utilizar Este cablecito Que está a GND Para conectar El cátodo El otro A otra pista Que no tenga nada Ahora La resistencia Ahí si va a ser El reto Lo conectamos Al ánodo Y la otra pata Al pin Que le corresponde En este caso Vamos a checar Cuál es El pin 3 Viendo El El diagrama El pin 3 Digital Es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Es el El 6 De aquí Para acá Entonces contamos A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Ahí está Para que no sean Tanto Tantos números O tantos pines Desde Donde está El GND Hacia la izquierda Solo son dos Lo único Lo único que falta Aquí Es Puentear Los 3.3 Al otro Extremo Para que aquí También tenga El voltaje Muy bien Ya tenemos aquí Nuestro circuito Hecho Ya terminamos La instrumentación Vámonos A la plataforma Y al código Antes de irnos A la plataforma Te voy a dejar Aquí en las tarjetas El video Donde se explica Que es el internet De las cosas Las plataformas Y los tipos De comunicación Ya estamos En la plataforma De IoT Cloud Si es la primera vez Que entras Te va a pedir Que te registres Con una cuenta Yo ya tengo aquí Mi cuenta Y te va a salir Esta ventana Donde dice Things Que son los dispositivos Que vamos a vincular A internet Para iniciar Un nuevo proyecto Vamos a darle Aquí a Create thing Y aquí podemos Ponerle un título Vamos a ponerle Test Y un uno Como el de la otra vez Y tenemos Tres Tres campos El de variables El de device Que es el dispositivo O la placa Que estaremos utilizando Y el network Lo primero que haremos Es seleccionar El dispositivo Vamos a darle aquí A select device Y aquí nos aparecen Los dispositivos Asociados Que tenemos Si es la primera vez Te va a salir Que no tienes Ningún dispositivo Y le vas a dar Set up new device En este caso Vas a poner Un arduino device Y si tienes Un SP8266 Le das a este El third party device Le vas a dar A set up Vas a conectar Tu placa Y automáticamente Se va a configurar Como yo ya tengo Mi arduino Configurado Me va a Bueno me va a salir Que no tengo Este Nada conectado Así que solo Vamos a escogerlo Ok Vamos a quitarlo Del otro De otro proyecto Que tengo Muy bien Y ya está Te va a salir aquí El nombre que le pusiste A tu arduino El id que tiene El tipo Cuál es la placa Y en qué estado Está actualmente Ahora vamonos A agregar Las variables Le damos aquí Add variable Y en el nombre Vamos a poner Pot value Porque queremos Leer el valor Del potenciómetro Y Además Vamos a poner Otra Para encender Y apagar Un LED Pot value Y este va a ser De tipo Entero Si porque no tenemos Decimales Ok Entero Y aquí son Como dos configuraciones Para la variable Se va a comportar Como Read and write Que es leer Y escribir O solo leer Como no queremos Hacer nada Con esa Con esa variable Solo vamos a leerla Ok Y aquí Se va a actualizar El valor Podemos poner OnChange Cada vez que cambie Ese valor El anterior Con uno nuevo O periódicamente Cada un segundo Dos Así Podemos poner OnChange Porque a cada rato Va a estar cambiando O podemos poner Periódicamente Yo lo voy a poner Así Para que se Hane refrescado Cada segundo Bien Ponemos Add variable Esperamos Y listo Ya tenemos aquí Nuestra variable Vamos a añadir Otra Que se va a llamar Handle Handle LED Ese que va a manipular El encendido Y el apagado De LED Y este Será de tipo Boolean Porque solo será Uno y cero Ok En este caso Si queremos Que lea Y escriba Porque Va a cambiar El estado De LED Y aquí Será OnChange También Porque no queremos Que periódicamente Esté lanzando Ese Ese cambio Entonces OnChange Muy bien Vale La agregamos Y listo Por último Nada más agregamos El network Ponemos El nombre De la red Y la contraseña Y guardamos Ahí está Yo tengo aquí El mío Y terminamos Toda la configuración Del Pues de la cosa Así O para que se escuche Mejor El think Ahora Vámonos A sketch Y como ven Ya nos generó Aquí un pequeño sketch Con todas las configuraciones Que necesita Para que Se pueda vincular La plataforma Con la placa Bien Aquí tenemos Una Una función Que se llama OnHandledLetChange Que es El que va a dispararse Cuando El El valor De la variable HandledLet Cambie Entonces Eso es interesante Vamos a ver Cómo funciona Esta función Bien Como queremos Encender un LED Y Leer un potenciómetro Solo Vamos a poner aquí En el void loop PotValue Es igual Analog Read Entre paréntesis A cero Porque el pin Donde está conectado El potenciómetro Está en el acero Y ya Esto es La parte del potenciómetro Ahora Del handle LED Para encender El LED Vamos a agarrar Aquí la función Y vamos a poner Digital Write Entre paréntesis La sintaxis Que ya sabemos Hacer Primero Primero El pin Donde está conectado LED Que es el 3 Y luego Cómo se va a comportar Como Tenemos aquí La variable HandledLet Que es la Responsable De hacer El cambio Solo vamos a poner Aquí Handledled Lo único Lo único Que nos falta Es definir Que ese Pin 3 Sea de salida Entonces Ponemos En el Voice Setup Acá está El Voice Setup Pin Mode Entre paréntesis El Pin 3 Y este Será De salida Y Eso es todo Terminamos La parte Del sketch Si creen Que aquí Está muy Chiquito No hay Tanto Problema Podemos abrir El editor Más grande Solo le damos Aquí a Open Full Editor Nos abre Otra ventana Del Navegador Y aquí Aparece La plataforma Para hacer Los sketch Más Más Completos Porque aquí Vienen los ejemplos Las librerías El monitor serial Algunas referencias La ayuda Y toda esa parte Que tiene Un ID De Arduino Bien Y aquí Para regresarnos Podemos ir Go to IoT Cloud Y nos Regresa A donde Estábamos Ahorita Vamos a utilizar Dos pestañas Porque Uno va a ser Para la configuración Y la otra Para el Dashboard Vamos a darle Aquí en la Barra de navegación Dashboards Y le vamos a dar Aquí al botón Build Dashboard Ok Nos genera Uno nuevo Vamos a darle Vamos a darle Aquí en la opción Del lapicito Que es para editar Vamos a cambiar De el título Vamos a ponerle El mismo A ver Si me deja Es uno No sé por qué Se pone un title Ahí está Es uno Vamos a darle Aquí al botón Add Para generar Bueno Para poner Un widget Ok Vamos a agarrar Un gauge Que es este Como una gráfica De Semicircular Que va de un rango A otro Cuando lo seleccionamos Nos aparece La configuración Del widget Aquí podemos Cambiarle el nombre Vamos a ponerle Pod Para Para saber Que este gauge Es del pod De todos los valores Que sale de ahí Luego vamos a Alinquear La variable Que hicimos Vamos a darle Aquí Link variable Seleccionamos El thing Que hicimos Este se llama Test1 Y aquí nos aparece Las variables Que son Compatibles Con este widget El único Que es compatible Es pod value Entonces le damos Click Y link variable Y ya está Ok Aquí nos aparece Que dice Que podemos Poner El nombre De la cosa O del thing Si le damos Que si Nos va a aparecer Aquí abajo Si quieren Ponerlo Si no Pues lo pueden Dejar así Como estaba Lo voy a dejar así Porque se ve cool Ok Ahora El va El rango De valores El nano El nano 33 IOT Sus pines Analógicos Son de 8 10 Y 12 Bits Hay que configurarlos Para que sean de 10 Y de 12 Porque por default Son 8 Así como en el Arduino 1 Entonces va de 0 A 1023 Muy bien Entonces le damos Done Y ya está Hecho nuestro widget Ya está configurado Ahora vamos a hacer El switch Para cambiar El estado del botón Bueno Del LED No es del botón Vamos a agarrar Un switch Nos aparece Las configuraciones Vamos a cambiarle El nombre Se va a llamar LED Ah Aquí se me olvidó Del otro Podemos Ocultar el nombre Si ustedes quieren Pero yo les recomiendo Que si tenga un nombre Para poder diferenciar Uno del otro Si es que tienes más Widgets Del mismo tipo Vamos a linkear La variable Vamos a enlazarla Escogemos test Aquí El pod value No es compatible Con el widget Que agarramos Entonces solo agarramos El handle LED Lo enlazamos Ya está Mostramos el nombre Del thing Y le damos Done Y ya Con eso Terminamos Nuestro Dashboard Como ven Aquí yo le di A estas flechitas Para poder mover Los widgets Hasta podemos Hacerlo más grande Más chico Obviamente Con la cuadrícula Que aquí tiene Ok Vamos a hacerlo Del mismo tamaño Ahí está Solo le damos Done Y ya queda Ahora vamos a subir El sketch Que subimos A la placa La conectamos Y enlazamos La placa Con el dashboard Vámonos Vámonos a la otra Pestaña Donde tenemos El sketch Ahí está Y aquí nos aparece Que no hay Un dispositivo Encontrado Entonces vamos a conectar El arduino Ahí está Esperamos Y ya Ahora si Ya nos aparece Que está conectado El nano 33 IOT Ok Está en el Com16 Verificamos Y subimos Aquí si va a tardar Un poquito Porque estamos Utilizando el navegador Y una extensión Bueno no es extensión Es como un programa Que se instala En la computadora Que se llama Si mal no recuerdo Arduino Create Agents Ok Esto nos ayuda Subir algún sketch Que tenemos aquí En la plataforma Al arduino O a cualquier placa Bien ya está Todo bien Podemos abrir El monitor serial Ok Vamos a Reiniciarlo Para que vean Que nos aparece Ok Ahí va Esperamos Y esto Son las configuraciones Que tiene La placa Ahora mismo Y aquí nos dicen No Está conectado A mi red Wi-Fi Y ya está conectado A la plataforma De Arduino IoT Cloud Esto significa Que si nos vamos Al dashboard Ya estará funcionando Correctamente Los widgets Veamos Voy a mover El potenciómetro A ver Vale ya les puse La cámara Para que vean Si no No será Verídico Vamos a mover El potenciómetro Ahí va bajando Ahora lo subimos Y ven como El couch O el Como sería En español Como el medidor Pues cambia su valor Ahora con el LED Veamos Voy a ponerlo más cerca A la cámara Y si le damos On Prende el LED Si lo apagamos Se apaga el LED Y así Podemos poner Varios componentes Varios actuadores Varios sensores Y poder manipular Y leer los datos Que nos manda Por internet Si queremos ver Cómo funciona Esta parte Del internet De las cosas Ahorita está conectado La placa A la computadora Pero qué pasa Si le ponemos Una fuente De alimentación Distinta a la computadora Vamos a utilizar Una powerbank Lo conectamos Ahí está Hasta va a prender Y veamos Si todavía funciona El El dashboard Ahorita no está funcionando Porque lo desconectamos Ahí está Tarda un poquito De hacerle la conexión De nuevo Pero Como ven Sigue funcionando El potenciómetro Ok Ahora Veamos si prende el LED Prendemos Y si Efectivamente Está prendido el LED Lo apagamos Lo prendemos Lo apagamos Lo prendemos Y miren No está No hay ningún cable Por Por medio Vamos a hacer más grande esto Ahí está Y así terminamos El video de hoy Espero que te haya gustado La práctica Y que le hayas entendido Porque es lo más importante Existen más plataformas De IoT Pero Arduino IoT Cloud Es muy intuitiva Y tiene muy Muy fácil La integración Entre el dashboard Y la placa Déjame en los comentarios Si conocías Esta plataforma De IoT O si conocías Otras Que has utilizado En proyectos tuyos Puedes compartirme Lo que hicimos En nuestro canal De Discord Te lo voy a dejar Aquí en la descripción También puedes Compartírmelo Por DM En Instagram O etiquetándome En un video De TikTok Aquí te dejo Mis redes Seguiremos Haciendo videos Utilizando esta plataforma Así que Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!